Música Muy buenas chicos estamos de nuevo en Minecraft Padreos Un super mapa super chulo Hecho con command blocks en Minecraft 1.8 Yo estoy jugando la 1.8.1 simplemente por arreglo de bugs Y bueno se puede jugar a Pokémon dentro de Minecraft Realmente no es Pokémon, no van a salir los Pokémon dentro de Minecraft Pero se pueden utilizar los mobs de Pokémon Para jugar a Pokémon Es una besteridad, es solamente un concepto Solamente podemos jugar en este parquecito que tenemos justamente aquí detrás Pero es una chulada Yo creo que va a estar genial Y cuando lo expandan a un universo, no sé, a un mapa de Pokémon por ejemplo Que hay un montón hecho en, bueno en internet Entonces se podrá jugar a Pokémon realmente dentro de Minecraft De una forma muy especial Porque no hace falta mods, no hace falta nada Simplemente tener Minecraft 1.8 y el mapa y punto Entonces bueno, como veis Este es un mundo de prueba del creador de este concepto Que realmente está bastante chulo Y aparte de todo esto voy a darle a BeginPlaying, vale Tenemos que darle de aquí, aquí es donde empezamos más o menos Donde está la pantalla de Pokémon First Version O sea, First Version, no FireRed Version Y bueno pues si nos venimos para acá Vamos a darle a este botoncito Para empezar, Vanilla Pokémon Prueba de concepto Este que se dice ¡Hola! Bienvenido a Minitown La ciudad donde los mobs de Minecraft Han sido transformados en criaturas que ahora puedes conocer como Pokémon Para ayudarte durante tu tiempo aquí Puedes elegir uno de los tres Pokémon iniciales Para, bueno pues para elegirlos y punto ¿Cuál vas a elegir? En este caso podemos elegir este Que se llama Labien, vale Es un Magma Cube Tenemos a este que se llama Ellerine Y este que no sale aquí Pero que es un Silverfish Se llama Krillbart Bueno va Pues en este caso El Silverfish no sale Se puede elegir pero no sale Entonces no lo voy a elegir Y vamos a elegir Labien Porque es el que ha elegido el creador de este mapa En su vídeo en Youtube Yo por ejemplo he puesto en la descripción del vídeo Su vídeo Ya que creo que es una persona que merece mucho más suscriptores Mucho más visitas de las que tiene Y creo que Bueno pues se merece un poco más de apoyo ¿No? Entonces vamos a darle a Yes Y elegimos a Labien Bien Tenemos a Labien Y aquí tenemos los puntos de vida que tiene Labien de momento Y bueno te dice Tu prueba aventura Pokémon está a punto de comenzar Estamos en la ruta 3 9 y 3 cuartos La ruta de Harry Potter Está hecho totalmente para eso Para que nos recuerde a Harry Potter Y nos daremos cuenta de que no podemos saltar ¿Vale? Yo le doy el espacio Y no podemos saltar Porque tenemos varios efectos Que en este caso pues Están hechos con Command Bloss directamente Para que no podamos llegar a saltar Podemos por ejemplo subir estas escaleras Pero no podemos saltar Así que si nos metemos en el agua La cagamos chicos Entonces bueno Vamos a venir para acá Porque cuando estamos en la hierba alta Como ves comienza un combate Pokémon En este caso se me da lentitud Y después de un tiempo pues Me va a esta pantalla En la que tenemos el combate Es una genialidad Es una genialidad Es que te ponía aquí arriba Un Catlin salvaje apareció Está chulísimo La cosa Tenemos cuatro cosas En las que podemos darle Click en el chat ¿Vale? Podemos darle a mochila A Pokémon A correr Y a fight En este caso No podemos elegir Ni Pokémon Ni mochila Porque se buguea Porque no hay nada hecho No hay nada programado Para ello ¿Vale? Por lo tanto Vamos a darle a run Para que veáis Que podemos huir De un combate En este caso Como veis Hemos huido bien Y si volvemos otra vez Si seguimos andando Por la hierba alta Pues nos encontraremos Con otro combate En el que En esta vez Pues vamos a luchar ¿Vale? Vamos a ver Vale De nuevo nos aparece Catlin En el vídeo del creador Salían otros Pokémon Entre comillas Que serían Bueno Era un golem de hierro Y no sé que más Pero en este caso Creo que no salen He estado probando Varios combates Y va a ser que no salen Por lo tanto Tenemos que jugar Con lo que hay Que es este gatito ¿Vale? Vamos a darle a luchar Y ahora podemos elegir Por ejemplo Tackle Eruption Fireblast O Flame Tower Yo voy a darle Por ejemplo A esto Para que veáis Como es el ataque Fijaos Que pasada El lanzallamas Es una pasada Y el también Pues nos ataca A nosotros En este caso No nos ha hecho nada Porque hemos esquivado Y esto totalmente Es al azar ¿Vale? Entonces le damos De nuevo a fight Y en este caso Vamos a darle A tackle Que es placaje ¿Vale? Como veis Le hace un placaje Y también le baja la vida La vida del Contrincante Está aquí ¿Vale? Para quien no lo sepa Que bueno Pues nos salen Los puntos de experiencia Mientras que la vida De nuestro Pokémon Nos sale aquí Y de momento No nos ha dado Ni una sola vez Le damos ahora Le damos ahora A erupción Para que lo veáis También El siguiente ataque Y lo hemos vencido Bien Y hemos ganado 32 puntos de experiencia En este caso Pues como veis No va a subir De nivel Ni nada de eso Porque al final Solamente es un concepto Es una idea Pero igual Se puede llegar a hacer Y puede quedar genial Chicos La verdad es que Tiene muy muy buena pinta De aquí al futuro Para hacer cosas muy chulas Vale Aquí acabo de aparecer ahora Detrás de la valla La cosa es Podemos darle ahora A ver Luchar Le damos a luchar Le damos a Fire Blush Que es el único Que se me ha quedado Sin enseñar Y como veis Pues aquí tenemos Todos los ataques Que podemos llegar a hacer Uy Me ha atacado Me ha atacado 74 Bueno pues Un gato que Que realmente Si que ataca Si que funciona Bueno pues Vamos a intentar Vale ya Se acabo Pues nos hemos cargado Otros 32 puntos de experiencia Pero en este caso Como veis Pues no ocurre nada Y cuando estamos fuera de la hierba Pues no me va a salir Ningún contrincante Entonces Está bastante chulo No es si en el agua En el agua no creo que me salga nada Pero me voy a meter en el agua A ver que ocurre Vale Voy a andar por el agua Ah mira pues Si que puedo salir Si que puedo salir Aunque no puedo saltar Si que puedo salir nadando Entonces No Está claro que no sale ningún enemigo En el agua De momento Pero se podrían hacer cosas muy chulas Chicos Yo creo que Es una idea muy vasta Es una idea muy chula Para cualquier mapa De aventuras de Pokémon Y que nos puede servir Simplemente como ejemplo Este Bueno Estos Command Blocks Voy a darle Aquí a romper Voy a salir Con Game Mode 1 Voy a darle Aquí a parar El experimento Cuando se os bugue O cuando no podáis seguir Pues le dais A este botón Y así pues Podéis de nuevo Volver a saltar Y volver a volar Y demás Y bueno pues Los Command Blocks Utilizados para hacer Este mapa Pues son todo esto Que tenemos por aquí Vale Yo no os podría hacer Un tutorial de Command Blocks Mejor que el que Vosotros podéis hacer Simplemente descargando El mapa Que está en la descripción Del vídeo De esta persona Chicos Así que Os dejo el enlace En la descripción Al vídeo de esta persona Y en el vídeo de esta persona Descargáis el mapa Para darle un poquito De audiencia Un poco al chaval Porque yo creo que se lo merece Y bueno pues Podéis descargar el mapa Podéis mirar los Command Blocks Podéis mirar como está hecho Y podéis tenerlo un poco En cuenta Para hacer vuestro propio Mapa de aventuras De Pokémon Que yo creo que merece Muchísimo la pena Entonces Aquí lo dejo chicos Espero que os haya gustado Un montón Si así podéis pulsar Like y favorito Nos vemos en el siguiente vídeo Y a Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!